El Cabildo Indígena Cenú celebra hoy el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, comunidad que está conformada por 162 familias asentadas en Barranca Bermeja. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas, hoy 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Como comunidad étnica aquí en Barranca Bermeja, estamos celebrando nuestro día como comunidades indígenas, dando un conversatorio toda la lucha que nosotros como pueblo cenú hemos venido luchando de la invasión española que nos reprimió a nosotros como indígenas. Tenemos nuestra actividad hoy, nuestro conversatorio. Con muestras culturales y gastronómicas de la comunidad indígena cenú se le dará apertura a partir de las 4 de la tarde a esa celebración en la cancha del sector. Esta actividad se realiza con el fin de ratificar la presencia de la comunidad indígena en la ciudad, quienes buscan ser reconocidos por la alcaldía distrital y la comunidad barranqueña. La gobernadora Beatriz Elena Alemán resalta la importancia que tiene para ellos esta fecha. Se ha venido en la lucha de no la discriminación y no el racismo a la comunidad indígena. La importancia de que Barranca Bermeja esté informada de que aquí sí hay un cabildo indígena cenú, de que aquí sí hay un pueblo indígena y de que estamos hoy celebrando. Los invitamos hoy que hoy tenemos, como ya se está llevando a cabo un conversatorio, todo el tema de ley, porque hay mucho desconocimiento por la ley indígena. Yo invito a toda la comunidad de Barranca Bermeja de que vengan y nos visiten a partir de las 11 y media donde tenemos las muestras gastronómicas y para que deleite con nosotros todos los sabores que nosotros de comidas típicas para que vengan y conozcan tan cordialmente invitados. Se espera que la comunidad barranqueña y demás entidades asistan y puedan conocer más sobre esta cultura cenú.